cocinamos a fuego lento sopa de chocolate blanco con fruto rojo los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas esta receta es muy fácil y rápida de hacer lo único que tenemos que poner en la nata en nuestra olla de cocción lenta la leche y el chocolate y dejamos que se funda es muy fácil y también muy rápida porque se hace en tan solo 30 minutos una vez que tengamos todos los ingredientes vamos a mezclarlo todo muy bien tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta y lo ponemos a 30 minutos a mitad de cocción lo que vamos a hacer es mezclar muy bien todos los ingredientes otra vez porque ya estará casi fundido nuestro chocolate mezclamos y volvemos a tapar y dejamos que termine de pasar ese tiempo pasado el tiempo ya lo tenemos listo mirar está súper cremoso nuestra sopa ahora lo que tenemos que hacer es sacar nuestra olla de porcelana para dejarla enfriar que nos siga calentándose nuestro chocolate esta sopa se sirve o bien en temperatura ambiente o fría lo único que tenemos que hacer ella es emplatar y le ponemos nuestros frutos rojos por encima y esto lo dejo a vuestro gusto yo lo puesto de todo le he puesto fresa le he puesto arándanos le he puesto frambuesa y le he puesto moras como yo he dicho le he puesto de todo y esto está buenísimo ya que tengamos todos nuestros frutos rojos ya lo único que queda es servir y disfrutar de esta deliciosa sopa de chocolate blanco con frutos rojos como ya he dicho una receta fácil y también muy rápida de hacer y que tiene un sabor mmm estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer esta sopa de chocolate blanco con frutos rojos aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto si quieres ver todos mis postres de navidad aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápido te van a sorprender pinche en la foto te llevará directamente al canal y ya sabe no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas